Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Estefanía Carvajal, soy periodista y escritora de Medellín y bueno, fui una de las invitadas a esta temporada de Letras en Pasto. Lo que más me ha gustado de compartir mi literatura y mi experiencia en Pasto es, pues yo creo que darme cuenta, o más que darme cuenta, ver este otro país, este otro país que está aquí en el sur y mirar cómo las maneras de ser de la gente dialogan un montón con lo que tenemos más al norte, como aunque son países tan distintos, cada región de Colombia es un país distinto, también guardamos como un montón de identidades en común. Bueno, algo que me ha sorprendido mucho de esta temporada de Letras es ver que viene un montón de gente, vienen un montón de niños, un montón de jóvenes de colegios que quieren participar en las actividades y que quieren conversar con los autores y eso no sé, creo que en otras ferias del país no ocurre tanto y me parece súper importante que haya ferias en territorios como Pasto, bueno, como otros lugares más periféricos que no pertenecen a estas grandes ciudades donde ya hay unas ferias consolidadas en todo a lo comercial, porque siento que tienen más que ver estas ferias periféricas con la literatura y con el pensamiento y con la discusión y con el crecimiento que necesariamente con lo comercial, ferias que son más enfocadas en vender, creo que esta es una feria muy bella porque es enfocada en el conversar. Bueno, yo creo que el periodismo y la literatura son una herramienta, una de las tantas herramientas que tenemos como seres humanos para contarnos, para conocernos, para entender nuestro territorio, entonces yo creo que en la medida en que contemos lo que nos ocurre, no afuera como sociedad, pero también adentro, la intimidad, la literatura también es sobre la intimidad, sobre el ser. Podemos, pues primero ser mejores ciudadanos, más preparados para convivir con el otro y también estar más preparados para construir un país.